Música Muy buenas a todos desde HapNubileGames de Eduardo Nos encontramos en un nuevo video Del Horizon Zero Dawn Eh, vale, cuidado, cuidado Porque, esto que es Un chatarrero corrompido Vale Vale, hay que ir con Con pie de plomo, vale, porque esto Puede ser Eh, muy peligroso porque hay un bicho muy grande, vale Eh, a ver A ver, vamos a poner Una trampa aquí, por si acaso Vale, mierda, la he puesto mal Ah, no, la he puesto bien, la he puesto bien, vale Y vamos a empezar a disparar, ¿no? A ver, ¿cuál era la debilidad? El fuego es Es la parte de atrás Vale A ver Vale, bien, 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 bien Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Si salto Es una pequeña trampa, pero si saltas También se... Uy, ¿qué haces tú, bicho? Vale, vale, bien Vale, uno menos, uno menos Bueno, vamos a poner trampa aquí Mierda, la he liado Ahí Ah, bueno, sí, está puesta, está puesta Vale, vale, vale A ver, ese bicho de ahí Vale, también es débil contra el fuego Vale, vamos a hacer una cosa Vale, a ver si vienen Bueno, pues espérate Si esto es un... Son vigías Vale, vale, vale Pensaba que eran más de los que acabo de matar A ver A mí no me ha detectado el corruptor El corruptor solo me ha detectado el vigía A ver cuando venga Vamos a hacer flechas Vale, viene el corruptor, eh Ahora cuando venga el vigía Eh... Se va a meter dentro de... ¿Qué? Cuidado, cuidado Que me acaba de dar Me acaba de pillar Me acaba de pillar Me acaba de pillar el corruptor Me cago en la leche Me cago en la leche Que... Me cago en la leche Me cago en la leche Que mal, que mal, que mal Que mal Que pensaba que no me iba a pillar Uff, que esto me ha dado No, no Me cago, vamos a ver He cogido esta arma, tío Vale, bien Este está muerto Este está muerto Está muerto, está muerto Está muerto, está muerto Bien, me falta el corruptor ¡Vamos! Cuidado Vale, bien Cuidado Me cago en la leche Que me he atascado con una piedra ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Que se electrocute ¿En serio? ¿En serio no se está lejos Juzgándolo, tío? ¿Por qué? ¿Por qué falta la trampa, tío? ¡Cuidado! Vale Este está muerto Vale Vale, vale Está muerto Está muerto Ay, me he fallado Está muerto ¡Está muerto! ¡Sí, señor! ¡Joder, sí! Y ya está Me falta el vigía ese Vamos 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 Está muerto Está muerto Maldito vigía ¡Madre mía! ¡Sí, señor! ¡Joder, sí! Pues no, la verdad es que no he sido yo Pero vamos Vosotros a vuestro rollo Vale Vamos a coger las cosas Que han dejado los vigías Vale A ver Vamos a ver qué nos dan Bueno, siempre más o menos Vale Vamos a Bueno, primero me curo un poquito Que tenía un pelín menos de vida Y vamos a Hablar con ellos A ver qué nos cuentan Bueno ¿Podéis abrirme ya las puertas? ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ya habéis oído! ¡Abrid las puertas! ¡Y avisad al capitán Balán! ¿Hacia dónde vas, Sica? ¿Quiénes son estos? ¡A meridian! ¡Abrid las puertas! Vamos a Vale, no me puedo hacer eso Vale No pasa nada Vamos a ver quién son estos Porque son muy raros Es dura incluso en el mejor momento Deberías hablar con el capitán Balán Llegó de Meridian no hace mucho Lo encontrarás en el fuerte En un balcón a la izquierda Mirando al valle Vale Gracias Somos nosotros Quienes deberíamos darte las gracias Por acabar con esas máquinas Camina bajo la luz, Nora Vale Pues Bueno, por lo menos son majos ¿Sabes? En fin Vamos a hablar con el capitán A ver qué nos... Madre mía 1800 metros ¿En serio? Para hablar con el capitán Bueno, ya que estoy aquí Vamos a... Ahora Jodido ¿Qué pasa? Vale, guardamos Ya tenemos otro punto de vía rápido Y vamos a ir... A ver, vamos a ver dónde está el mapa Pero... Vale O sea, esto no es para hablar con el capitán Vale Para hablar con el capitán Debe ser este de aquí A lo mejor Vamos a entrar De todas formas Aquí Porque yo creo que... Hola Debe ser importante ¿Sabes? Vale Es ese hombre de ahí Vamos a hablar con él A ver qué nos cuenta Es este, ¿no? Capitán Balan Un guardia me dijo que hace poco estuviste en Meridian ¿Qué me depara el camino? Nada bueno Hay muchas máquinas Los exploradores confirman la corrupción Y no damos abasto Sigue las sendas Son muy seguras Aunque después de lo que hiciste en la puerta No te asustarás fácilmente Es una virtud Podría servirme Si no te importa ir al este un momento Sé que tengo mucha cara al pedirte un favor Tras lo que acabas de hacer Pero... Puedo ofrecerte respuestas a cambio Si quieres saber algo sobre el sol niño Vale, vamos a... A pedir un favor ¿Qué necesitas? Cuando supimos lo de las máquinas corrompidas Envíe patrullas al este Todas confirmaron mi temor Y sellé las puertas Pero parece que abandonamos hombres Cuando las cerramos Walid Cuéntale qué pasó Las máquinas nos atacaron cerca de una aldea Nora Abandonada La Kir hizo que retrocediéramos Luego dejé de ver a los demás ¿Es la primera vez que ves a una Nora? Un poco de respeto Infórmale a ella, no a mí La Kir insistía siempre en que informáramos Así que eso hice Me siento fatal Por haberlos abandonado Con las puertas abiertas de nuevo Puedo hacer que los busquen Vale, vamos a poner porquillo ¿No puedes enviar a más soldados a buscarlos? ¿Qué hay de Walid? Muchos Nora no reaccionan bien al ver una armadura a Karja Es un riesgo enviar patrullas cerca de vuestra tierra sagrada Preferiría no volver a hacerlo Pero ir allí no será un problema para ti Di que sí Venga, vamos a preguntar sobre El Solminio Karja A ver qué nos cuentan sobre Vale Los Karja y los Nora A ver por qué están como enfrentados ¿Cuál es la situación actual entre tu tribu y los Nora? El rey Solabad quiere paz Y dicen que las matriarcas también Pero las heridas tardan en sanar Y las tribus son orgullosas Mi misión es asegurarme De que no haya más provocaciones del Solminio Sobre todo ahora tras Bueno Mientras tu gente se recupera de este terrible ataque Vamos Vale, vamos a preguntar sobre Torre del Día ¿Qué puedes decirme de este lugar? Torre del Día marca el borde oriental de Tierras Karja Es una estación comercial Y de paso Tiene muy mala reputación entre tu gente Durante el reinado del último rey Sol Muchos Nora fueron capturados Y traídos aquí para llevarlos a Meridian Y sacrificarlos Pero el Sol se percató El rey Abad me destinó aquí Para asegurarse de que los Karja de este puesto Respeten a los Nora ¿Cómo es Meridian? Es una ciudad cambiante Llena de vida No tiene nada que ver con la del rey Soljira Abad, el nuevo rey Ha hecho lo posible para que así sea Abolió la esclavitud Se alió con los Soseram Y el Anillo del Sol Donde mataron a tantos forasteros Es un monumento a los caídos ¿Entonces los Karja son aliados de los Soseram? Cuesta creerlo Pero es cierto El rey Solloco Jirán Asaltó a Soseram durante años Abad logró aliarse con ellos Tuvo ayuda, claro Ersa y Eren participaron Hermanos que reunieron un ejército Para poder liberar Meridian Marché con ellos Escalé el risco norte con mis hombres Y aseguramos el Templo del Sol Saqué a los Cernícalos y sacerdotes de Jirán Ahora los Soseram se ven bastante en la ciudad Y también se les oye No hacen más que discutir El rey Sol Abad Vamos a juntar por eso Y nos vamos Es el elegido del Sol Y lo que el Solminio necesita después de años de guerra Es una luz de paz No una hiriente El rey Jirán Habría hecho sangre a la mínima Para el rey Jirán Sería la última opción Por suerte para sus enemigos En la sombra susurran que es débil No La fuerza es paz Es una verdad como el Sol Vale, pues nos vamos ya Te ayudaré con los desaparecidos Te estaría agradecido Pero no tanto como Walid ¿Lo oyes Tarugo? Saldrías del atolladero Vale, pues Vámonos, ¿no? Me voy a ir a Bueno, a la misión principal Antes vamos a preguntar aquí A ver qué tiene Vamos a coger esto de aquí primero Vamos a vender las cosas que no necesito Y todas estas cosas Que son Ahí Lo azul esto generalmente Suele ser todo lo que no necesito Y lo verde también Lo guay es que lo verde también Hay algunas cosas que sirven para Para crear munición No todo lo verde Es Es bueno venderlo Porque algunas cosas Son importantes para Para como digo Para hacer munición Y para otras cosas Lo azul Vale, justo iba a hablar Esto es que Es conejo O sea, no lo cuento como azul realmente Pero bueno Vamos a vender No voy a vender nada Vamos a comprar ¿Qué quería comprar? Yo Cuerda Necesito cuerda Para cable Vamos a comprar Varios de cable Que necesito Para hacerlo Vamos a comprar Lumbre también Para las flechas De fuego Y en principio Yo creo que no No necesito nada más Vamos a ver Todavía no quiero comprar Más nuevas Porque Por ahora estoy bien Con las que tengo Y chicos Vamos a hacer un pequeño corte Porque Como veis Estamos casi a 2000 metros 2000 pasos Del objetivo Eso es muchísimo El viaje va a ser largo Vamos a tardar en llegar Tengo que encontrar a Olin Y averiguar lo que sabe A ver que dice Aloe ¿Cómo me vieron A través de su foco? ¿Quién es esa mujer? ¿A qué se parece a mí? ¿Por qué me quieren muerta? El rastro de Olin Conduce a Meridian Cuando lo atrape Hablará Y pagará Por todas las vidas Que ha destruido Vale Pues lo que digo Es que Vamos a cortar Porque como Como digo Es un viaje muy largo Y no es plan de Tenerlos aquí Viendo como Me camino y tal Sé que al principio No lo hice Pero porque El juego era nuevo Y tal Pero ya Tampoco hay mucho que ver Sé que esta zona es nueva Pero bueno Lo he dicho chicos Ahora nos vemos Espérate Espérate ¿Y eso? ¿Y ese bicho? Que no me lo detecta ¿Qué narices es? ¿Puedo ir a por él? ¿Le cazo o algo? No No Déjame subir ¿Dónde está? Está ahí al fondo Tío Adiós No sé No sé qué es Vale Cuidado Porque aquí hay muchas cosas Y esto es nuevo Me parece ¿Por qué no me deja detectarlos ahora? ¿No me deja Escanearlos? ¿Qué pasa? ¿Se ha roto el escáner o algo? Sé que Uff ¿Y eso? Joder No me deja detectar Los bichos Ahora Pisoteador Madre mía Vaya pedazo de bicho Chaval O sea He dicho que iba a cortar Pero si veo cosas interesantes Las voy a poner Hostia Tengo que pasar por ahí Chaval Máquina hostil Bueno Pues Madre mía Ya tenemos que tener cuidado Con estas cosas Porque tienen pinta De que de un golpe Me matan Vale Vamos con cuidado Es que estoy por Además por subir por aquí Vamos por aquí A ver Uff Estoy en un sitio muy malo Me va a ver El bicho Me va a ver el bicho este Míralo Me está abriendo ya Uff ¿Dónde estoy? Vale Chicos Habréis visto Un pequeño corte Y es porque Me he quedado Atascar la roca esa O sea Me he caído Y me he quedado Atascado Y no podía salir Entonces he tenido Que reiniciar la partida En el último punto Guardado Y Y nada He vuelto a aparecer Donde estaba Donde hablé Con el capitán De la muralla esa Y nada El bicho Tiene que venir Aquí corriendo Ya está No Tampoco me he ido Muy atrás Pero bueno Que sepáis Que el corte Ha sido por eso Que me he tenido Que ir Porque me he caído Por ahí Por un agujero Y no podía salir A ver A ver si cuela Vale Yo creo que ha colado Si vamos por aquí A lo mejor no me ve Y aquí menos Porque esto es para Cubrirse Vale Perfecto Vamos a quitar La marca Aquí no me puede ver Vale Vamos a preparar A ver Vamos a crear el cable Eh ¿Por qué no? Ay No me Ah Como veis Como he tenido que reiniciar Se me ha olvidado comprar otra vez las cosas Y venderlas Y las tengo todavía No tengo el cable Para poder crear eso Pero bueno No pasa nada Uf Que me ve Que me ve Que me ve Vale Vale bien Yo creo que ya está Porque ese de ahí Está muy lejos Y no creo que me vea Pero bueno Vamos a ir con cuidado De todas formas Y está Ando atento a la pantalla Por si me detectan Para saber que me han detectado Vale Estoy yendo algo por detrás Pero no quiero mirar Por si acaso Me está detectando algo Me está detectando algo ¿Qué es eso? Una rapaz Madre mía ¿Qué narices es eso, tío? Me ataca Me ataca Me ataca Me va a atacar Me va a atacar Es débil Saco congelante Es débil contra el fuego Pero escúchame Deja de mirarme de una vez Madre mía Ni te muevas Joder Estoy Uh, bueno Cuidado, eh Ahí viene otro bicho De estos Vale Hay que tener Muchísimo cuidado aquí, eh Porque el bicho este No me deja de mirar Y no tengo piedras Para tirar O sea Me voy a cagar en todo Joder ¿Y si me tiro por aquí? Ah, pero es que por ahí Tampoco hago nada No, me va a atacar Ah, mía, perfecto Me ha dejado de mirar ya O sea, me ha dejado de detectar No de mirar Porque está todo roto mirándome Pero bueno A ver Míralo Es que me ve, tío O sea, yo no sé Cómo hacer para que no me vea Es que está mirando, tío Es que te pongo Un arcazo en toda la boca Vale, me voy a ir corriendo Y que le dé Y que le den Y ya está Y así es como se escabulle Uno de los bichos estos Y... Me tiro Oh, que puedo escalar Me tiro por aquí Pues por aquí mismo Vale, pues me voy a tirar por aquí Y nos vamos corriendo Y ya está O sea, yo creo que era Lo único que se podía hacer Pues la verdad es que Las vistas de este De esta parte A mí me están gustando Me está gustando Lo poco que he visto Vamos Eso sí Me parece a mí Que esta parte va a ser Muchísimo más complicado Que a partir de ahora Va a ser todo muchísimo Más complicado que antes Pero muchísimo Me lo han dicho también Es cierto que me ha dicho Que hay más ¿Y eso? ¿Qué es eso? Me han dicho que va a ser Más complicado ¿Qué es eso? Lancero Carja A ver, vamos a hablar con él A ver qué nos cuenta Ah, que son como guardias Vale, pensaba que era un brujo O algo así Porque le veía Pensaba que era además Solo una persona ¿Vale? Madre mía En fin Aquí es como que No sé Me mola el rollo este De los Carja A ver Un vigía muerto ¿Vale? Pensaba que era una flor No sé por qué No sé Me está Me mola Mira, hay un montón de bichos Que no los podré detectar Sí Ha estado Vale Esos son los que menos Me preocupan En realidad Porque No O sea Me he enfrentado a ellos Y son muy débiles ¿Vale? Tiro fuego a su espalda Al Al cargamento que tiene A su espalda Y a los Cinco segundos O por ahí Explotan O sea No son para nada Para nada Preocupantes Eso Si tienes flechas de fuego Claro Si no tienes flechas de fuego Pues sí que te pueden Fastidiar Pero tampoco mucho Porque son muy débiles No tienen mucha armadura No tienen Mucha vida tampoco Son muy fáciles de matar Vale Mírales Los malditos cuervos estos Tío Que asco dan ¿No? O sea No me enfrenta ya ninguno Ya me dan asquito Tío A lo mejor Si los puedo Controlar Salgo volando con ellos A lo mejor Buah Eso estaría brutal ¿Eh? Vale Tenemos un tío Con misión secundaria Que vamos a pasar de él Obviamente Ah Y una hoguera Perfecto Me viene esta hoguera Buah Que ni pintada Vamos a ver Creo que me voy a divertir Un poco ¿Qué hace este? Ya sabes que estoy aquí Conmigo A cubierto ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Por qué no le doy? Vale Pues nada ¿Qué dices? A ver Vale Ahí, 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 ahí Vale Madre mía La que le he liado La que le he liado En un momento Cogemos todo Y ya está Y... Vale Están todos muertos Vale Perfecto ¿Y esto qué es? Ah, el bandido este Que acaba de morir Vale Vale, pues nada Vamos a seguir el camino ¿No? ¿Están luchando todavía? No, no, no Vale Necesito el cable, tío No me quedan... Se me había olvidado Completamente Que no me... ¿Qué? ¿Qué es eso, chaval? Pero que están al lado De estos ¿Qué pasa? ¿No les ha atacado o qué? Podría venirme bien Tú, yo... Me da miedo ese bicho, eh Por algo, coñas Madre mía Qué bichajo, chaval ¿Cómo se llama? ¿Cómo ponía que se llamaba? Que no me he fijado, la verdad Atronador Pues parece que viene, chaval Vale, se va, se va Madre mía Madre mía Madre mía Qué pedazo de bicho O sea, eso es como un T-Rex, ¿no? O sea, debe estar Hecho en plan Basándose en el T-Rex Yo creo Porque se parece muchísimo Aquí hay otra hoguera Que la vamos a encender Ay, por Dios Se complica ya todo más, eh Hay que empezar ya a subir de nivel Y cosas de estas Porque... Vale, aquí hay algo de esto Luego lo leo Uy, que me tiro Uf, menos mal Que he caído una roca Vale, pues vamos a continuar Porque, madre mía O sea, esta zona O sea, además ya Me lo dijeron en su momento Que esto era como más salvaje Todo, que había más máquinas Y tal Pero, madre mía, chaval O sea Tengo que tener muchísimo cuidado O sea, antes no tenía nada de cuidado Ahora tengo que tener muchísimo más Porque si no Ya te digo yo que muero a la mínima Porque... Son bichos muy fuertes O parecen muy fuertes Por lo menos O sea, el hostil ese El que acabamos de ver Que era gigante Ese me revienta O sea Ahora mismo me revienta Y cuidado porque me ha fichado algo Vale, bueno Yo me piro Y me dejarán paz Digo yo Vale, tenemos otra hoguera Perfecto Vamos a encenderla Que nos va a venir Las hogueras nos vienen genial Genial Aparte para guardar Para poder hacer viajes largos Tío, vine el pesado ese Vale, ya está Vale Al final no he cortado casi nada He quitado cachos muy pequeñitos del viaje En plan cuando no había nada O... Pero bueno Me gusta también hablar con vosotros Joder, me sigue detectando algo Tío Vale Saludamos Lo estoy sudando, dice Vale Estamos a menos de 300 metros De 400, perdón Ya nos queda muy poquito Debe ser ahí Debe ser ahí Donde el castillito Ese castillo Entre comillas Vale Vale No sé Esto me recuerda en plan Como árabe ¿Sabes? No sé por qué Como mola Me mola muchísimo La ambientación esta Perdón Vale, vamos a ver que Que nos cuentan ahora, ¿no? He descubierto una hoguera ¿Dónde está la hoguera? Ahí Vale, vamos a desviarnos un poquillo Para encenderla Perfecto Hemos encendido ya como 4 En... Muy poco En un intervalo muy pequeño De... De metro, ¿sabes? En muy pocos metros Vamos a comprar cuerda Por cierto Que lo he dicho antes Y se me ha olvidado A ver Y vender estas cosas Que no las necesito Comerciar Crear munición Nada Vender Comerciar 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 Madre mía Debería haber una... Comerciar 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 Y ya está Vamos a comprar recursos Cable Vamos a comprar varios A ver Más 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 Ya está Vamos a crear ya esto Vale, perfecto Y nada 180 metros Ya Joder Vamos a ver Vale Vale, cuando escuchéis que se inicia el micrófono es por la tos y tal para no molestaros Alto Ahí Mismo A ver A ver Vamos a contar ¿Un ataque reciente? ¿De qué estás hablando? El asesinato de la capitana Ersa y su vanguardia Los Kachas sombríos los atacaron en paso del Risco Rojo Ersa ¿La hermana de Erend ha muerto? ¿Cómo es que sabes su nombre? Conozco a Erend Llámalo, debo hablar con él Dudo que Eren, el nuevo capitán de la vanguardia Un hombre afligido Quiera perder su tiempo con una forastera amugrienta Aloy Estás viva Creía que estabas muerta Abrid paso, abrid paso ¿Has venido hasta Meridian solo para verme? ¿Has estado bebiendo? No mucho, un poco Estás viva, esto hay que celebrarlo Te invito a una ronda Tenemos que hablar, a solas Y tienes que recomponerte Por aquí ¿Entonces aprueba? Por supuesto que lo apruebo Desde ahora puede entrar y salir de la ciudad a su antojo Como desee, señor Vale, este está pillado Se ha pillado el pedo porque ha muerto su hermana ¿Qué querías decirme? Por aquí ¿Por qué estoy aquí? Ah, su hermana Vale, eh... Yo también perdí a alguien Date tiempo Hallarás tu camino No al ritmo al que he estado bebiendo ¿Qué habría dicho tu hermana sobre eso? Lo sé, tienes razón Debería esperar más de mí mismo Ah, ella siempre lo hacía Vale, porque estoy aquí Ha pasado mucho desde que hablamos La prueba fue Atacada por un grupo de asesinos Pocos sobrevivimos Estábamos en la aldea Y oímos explosiones En la montaña Algunos valiantes volvieron Diciendo que muchos participantes habían muerto Nunca antes había oído un lamento Como el que se alzó entre tu gente ¿Cómo sobreviviste? Eso no importa tanto Como el motivo por el que me buscaban ¿Buscaban? ¿Qué quieres decir? Ellos venían a por mí Por culpa de Olin ¿De qué estás hablando? Eso no tiene sentido A ver, Olin Debo encontrarlo Tiene que contarme lo que sabe Pero... Es un amigo No, es un traidor No sé quiénes son los asesinos Ni qué quieren Pero sí sé que Olin Trabaja con ellos Pero... Él... Esto... No necesito que lo entiendas Seren Solo que me lleves ante él No está aquí Se fue hace días A buscar restos y reliquias Vete a saber dónde está ¿Hay algún lugar que frecuente Lugares a los que vuelva? Una casa Aquí en Meridia Vale Pues llévame allí Para registrarla De acuerdo Mientras esté yo Para supervisar el registro Vale Tengo que ver la casa de Olin Ya Vale, vale Vamos Chicos Lo vamos a dejar Lo voy a pausar Para que no se vaya ¿Vale? Lo vamos a dejar aquí Porque ya llevamos ya Casi 40 minutos de vídeo Muchísimas cosas nuevas En este capítulo Nueva zona Nuevos bichos Volvemos a encontrarnos Con nuestro amigo Que nos encontramos El día de la prueba Muchísimas cosas Espero que os haya gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Y nos vemos en otro vídeo Adiós